Señor Presidente, necesitamos cuarentena en el Maule. Por el alto aumento de hoy día del coronavirus, tanto en la región como en la comuna de San Rafael. Para proteger el mundo rural, y mi comuna de Pencagua exijo cuarentena total para la región del Maule. Mi comuna es pequeñita, sin embargo, el aumento de los casos COVID ha ido avanzando demasiado rápido. Yo quiero mi comuna, y por eso me atrevo a pedirle que se tome esta medida. El gobierno tiene que entender que estamos preocupados por nuestros vecinos y vecinas. Cuarentena general para el Maule hoy. La vida de las personas es lo primero. Desde Molina exigimos nuevamente cuarentena total para la región del Maule. Cuanto antes necesitamos que se decrete cuarentena para el Maule. Necesitamos proteger y cuidar a nuestros adultos mayores y todas las personas que son pacientes crónicos. Víctor Saavedra, concejal de la comuna de Alicantén. Y exigimos al gobierno cuarentena total para la región del Maule. Por la seguridad de nuestra región, la región del Maule, necesitamos hoy cuarentena total. Por favor, ayúdenos. Cada día tenemos muchos casos. Necesitamos estar tranquilos. Cuarentena total en el Maule. Viendo los números de la región y particularmente de la comuna de Curicó, le quiero pedir, señor Ministro de Salud, señor Presidente de la República, que decreten la cuarentena total en la comuna y en la región del Maule. En nuestra comuna de Curicó, hoy día necesitamos de las medidas sanitarias urgentemente. Por favor, cuarentena total en Curicó. El Maule necesita una cuarentena ya. Comprometámonos para que de verdad nos cuidemos unos a otros. Por favor, decreten la cuarentena en el Maule. Fui claro, al comienzo de esta pandemia fuimos a Santiago a pedir que se declarara la cuarentena. No fue posible. Hoy día, ¿qué es lo que se está diciendo? Lo que se está diciendo es que tenemos que tender a la persona, a aislarla. Lo mejor es la prevención, el uso de mascarillas, lavarnos las manos, quedarnos en nuestras casas cuando se pueda. Me quiero sumar a las palabras de la senadora Jimena Coricón y también de nuestro alcalde Javier Muñoz en poder decretar cuarentena en la región del Maule. Particularmente acá en nuestra comuna de Curicó, que estas últimas tres semanas se han acrecentado los casos. Es hora de cambiar la historia de esta pandemia. Es hora de trabajar en conjunto. Es hora de enfrentar todos y juntos le ganemos al coronavirus. Porque el Maule Sur no puede seguir esperando. Exigimos medidas reales para esas milas de familias que hoy sufren los efectos de esta pandemia. Sonia Maturana Martínez, concejala de la comuna de Curicó, exige al gobierno dictar cuarentena en la región del Maule ahora, ya. Porque Parral ha aumentado demasiado los casos y ya somos una de las ciudades con más contagios positivos de la región. Por eso exigimos cuarentena total para el Maule. Felicito al gobierno que decrete cuarentena total para la región del Maule. Especialmente en la comuna de Romeral, que es una comuna pequeña y que no lo estamos pasando bien. Estamos pidiendo para la comuna de Maule y para la región cuarentena total. Por todas las circunstancias que están ocurriendo, con más infectados. Así que por favor le pedimos al gobierno que nos dé cuarentena, por favor. Desde Buelañé, con el dolor de tener más de 43 contagios en la comuna, solicitamos al gobierno pueda decretar cuarentena regional, ya que cada día aumentan considerablemente los contagios en nuestra zona. Cuestión que perjudica a diario a nuestros vecinos. Ahora es el momento. No nos lamentemos. Más muertes, más contagios y propagación del coronavirus. Sí o sí, región del Maule necesita cuarentena total. Por el aumento de casos en la región del Maule y en la comuna de Romeral, solicitamos cuarentena para toda la región, para poder cuidar a todos nuestros vecinos y vecinas. Por eso, señor presidente, por todo lo que han dicho alcaldes, concejales, consejeros regionales, la gente de mi región, le pedimos que decrete cuarentena en nuestra región del Maule.